Muchas gracias por todas las preguntas que nos haces llegar, recuerda que tenemos muchos canales para estar en comunicación contigo, nuestro correo es pregunta arroba sexo con Roberta, ahí recibimos todas tus preguntas, claro que también nos encanta que nos sigas en sexo con Roberta, esta página en Facebook, dale me gusta, comparte los contenidos y bueno también nos puedes encontrar en tu sexóloga de cabecera, esa es mi página personal en Facebook, donde claro que también estamos recibiendo tus preguntas, gracias por hacernoslas llegar y recuerda que tenemos dos segmentos más donde podremos estar respondiendo tus preguntas en vivo, el jueves en como cada mañana a las 11 de la mañana, los jueves aquí precisamente en el canal 157 de Cable y los viernes a las 10 de la mañana, 16 de la noche en sexo con Roberta y Vanessa Green en la invasora 94.5, pero por hoy empezaremos con estas preguntas que nos han hecho el honor de confiar en nosotros y la primera pregunta es de una mujer que dice, hola Roberta, tengo una pregunta, tengo 22 años, quiero embarazarme, he tratado pero no puedo, compré unas pruebas para saber cuándo era fértil en base a la prueba de fertilidad, lo intenté de nuevo y no quedé embarazada, si soy fértil, eso quiere decir que sí puedo tener hijos, aunque sea fértil, hay posibilidad de no poder tener hijos, ojalá y me lo pueda contestar, se lo agradecería y bueno, con la suerte de tener aquí en el estudio a un ginecólogo, qué tanto es que puedo confiar en estas pruebas, funcionan para todas las mujeres, son solamente para cierto tipo de mujeres, háblanos un poquito, porque bueno, ahora ya las podemos encontrar. Sí, en farmacia, fácilmente las podemos comprar, son pruebas que nos detectan niveles altos de una hormona, lo que es la progesterona, esto nada más nos va a decir que está ovulando, sin embargo, no podemos saber cómo están los otros factores para un embarazo, como lo que es el factor cervical, el cuello, no sabemos cómo están las trompas, no sabemos cómo está el marido, entonces no podemos asegurar que es fértil, como lo dice la pregunta, necesitamos investigar los demás componentes. Entonces, bueno, lo que podemos saber hasta ahí y que podríamos derivar es, bueno, tú, lo que corresponde a la hormona está funcionando, pero bueno, hay que entender que no nada más es una cuestión hormonal o química, también es una cuestión mecánica, y entonces acudir con tu ginecólogo o ginecóloga es una muy buena opción, y en tal caso creo que también sería muy importante, no sé si coincides conmigo, el llevar como una calendarización, creo que a veces las mujeres, luego lo dejamos, ¿no? El como, ah, sí, pues era como finales de tal mes. Yo los que les estoy recomendando a mis pacientes, ahorita ya hay muchas aplicaciones, ¿no? En el teléfono lo pueden tener ahí y es una chulada, a nosotros nos sirve bastante, ¿no? Nos da mucha información. Fíjate que yo también quiero decirles esto, yo me la he pasado experimentando, yo creo que he probado cerca de seis, y aunque no me he casado con ninguna, porque la verdad es que ninguna me ha, este, creo que, sí, la verdad, no sé cuáles usen más sus pacientes, pero yo tengo como seis a la par en los dos teléfonos, ¿no? Y entonces está bien padre porque algunas puedes ponerle si tuviste relaciones sexuales, hay otras que son súper específicas de en ese día, ¿cuándo fue tu primera menstruación? ¿De qué tanto fue el flujo? Si tenías dolor en el estómago, si tenías dolor en la cabeza, si habías tenido náuseas. Y entonces a veces te lo hacen tan sencillo que nada más es como estarle poniendo clic y que tú puedas irte dando cuenta cómo es que va funcionando tu cuerpo. Y muchas de ellas son gratis, bueno, ¿qué? Si quieres hacer respaldo y todo eso. Pero sí, coincido contigo en que es una buena manera de incluso poder entender tu proceso hormonal y por qué no darte cuenta cómo está tu relación de pareja. Claro, claro. También algo que es importante de que a veces llegan con nosotros, no me puedo embarazar, doctor, no me puedo embarazar. Y ya que empiezas a investigar un poquito más en la historia clínica, tienen relaciones dos veces al mes y fuera de los ciclos más fértiles, ¿no? Entonces a veces son cosas tan sencillas que nada más basta explicarles y ¡pum! quedan embarazadas, ¿no? Y es un anticonceptivo muy natural, ¿no? A veces el desconocimiento nos puede llevar a esos niveles. Entonces, la pregunta de un hombre dice, doctora, Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias, muchas gracias. Y comparto esas bendiciones con todas las personas que hacen posible este programa. La pregunta dice, quiero hacerte una pregunta, por favor, si fueras tan amable de responderme de vuelta. Doctora, ¿qué puedo hacer por mi esposa? Estoy preocupado por ella. Ella me ha dicho que hace un mes empezó a menstruar, pero hasta hace una semana se le paró porque ella fue a una clínica, pero otra vez hoy empezó y es sábado. No sé cómo decir con ella, cómo ayudarle, porque ella me pregunta qué puedo hacer, pero yo no sé cómo decirle qué puede hacer ella. Doctora, por favor, quiero tu sugerencia. ¿Qué puedo hacer en este caso? Sin embargo, lo que entiendo es que simplemente es un caso donde ella ha comenzado a menstruar y muy probablemente, digo, echando a volar la imaginación, porque no me queda claro qué es lo que está pasando en esa situación, puede ser que sea una mujer que esté cursando con muchos cólicos, ¿cierto? Hay mujeres que tienen muchos cólicos, que tienen incluso migraña, que están muy, muy malhumoradas. Entonces, ahí muchas veces entra el hecho del cuidado, el chiquiar, estas cosas de poner compresas calientes, el té, el cambiar cierta alimentación. ¿Qué más? Bueno, nos falta un poquito más de información, ¿no? Sí, porque yo verdaderamente... No sabemos ni la edad, ni su fecha de última regla. No sé, a lo mejor puede ser hasta que haya tenido un aborto y siga sangrando, que tenga tumores, muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es de que la vea una persona capacitada para que le haga una exploración completa, ¿no? Ah, pero mira, ya veo mejor y dice, ella ha dicho que hace un mes empezó a menstruar, pero hasta hace una semana se le paró, lo que significa que duró tres semanas menstruando. Digo, eso sí me parece que no es natural, a menos de que, como tú lo dices, por la edad ya estuviera en un periodo perimenopáusico, muy cerca a la menopausia y entonces esos grados pueden llegar a ser irregulares. Sí, son muy irregulares, son muy frecuentes. Pero eso tiene que ver con la edad, pero si ella está, no sé, en los 30 y menstrua tres semanas, pues eso no... Sí, no es normal, ¿no? Yo les aconsejo que la vea un ginecólogo. Sí, porque eso nos podría hablar incluso de un proceso de miomas o algo así, ¿no? Que pudiera llegar a tener una mayor implicación. Entonces, bueno, sí, efectivamente, ahora que comprendo la pregunta, estamos estrenando un aparato maravilloso aquí en el canal. Entonces, bueno, sí, efectivamente, tres semanas de menstruación es mucho tiempo. Y entonces, aunque todos los cuidados que anteriormente te dije pueden funcionar en una menstruación dolorosa, sí, en este sentido ya es importante acudir, porque recuerden bien, el dolor y la sangre son señales de que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien. Entonces, no lo ignoremos. Solo quisiera enriquecer esta respuesta con qué tipo... Es cierto que durante la menstruación no comas chocolates, no tomas café, que todo ese tipo de cosas... No comas chile. ¿Es cierto que ese tipo de cosas pueden...? La verdad es que no. No, pueden llevar una dieta normal, su vida normal. Porque, digo... No hay que hacer ningún cambio, ¿no? Sí, hay muchos mitos respecto a esto, ¿no? Que si se deben de hacer esto, que si no hagan esto, que si se bañan y no se bañan. Entonces, creo que a veces mucho tiene que ver con una historia que desde las abuelitas nos fueron contando, pero bueno, a excepción del té y los cojines de calor, lo demás podríamos decir que es más bien costumbres. Sí, las creencias de las abuelas, como dices. Es de una mujer. Hola, Roberta. Llevo mucho tiempo sin cuidarme y nunca he salido embarazada. ¿A qué se deberá? Bueno, hemos comentado que después de un año de sostener relaciones sexuales con cierta frecuencia, y ya también nos lo dices, en cierto ritmo, es un indicativo de acudir a una consulta. Hoy también platicabas acerca de que, bueno, pudiera ser un efecto secundario de alguna infección. ¿Qué otras respuestas o posibilidades podríamos darle a esta mujer? Factores hormonales, también que son bastante importantes, los procesos de anovulación crónica, síndrome ovario poliquístico, hiperprolectinemias, es una serie de patologías, ¿no? Que pueden estar orillando a que no se embaracen. Y que incluso pudiera ser que para ella, aparentemente estuviera normal, entrecomillando, porque, bueno, tiene una menstruación regular, ¿no? Lo que no significa que sus hormonas estén en un nivel que pueda estar favoreciendo la ovulación y todo eso. Entonces, bueno, definitivamente la instrucción sería acude con una ginecóloga o con un ginecólogo. Y creo que sí es importante que si tu médico, en este caso tu especialista, no da la importancia a este tema, pues, bueno, en verdad es que vemos muchos especialistas en cada una de las ramas. Entonces, quizá considerar otra opción de alguien que pueda darte alguna otra alternativa, ¿no? Porque, bueno, si llevas mucho tiempo tratando de quedar embarazada y también te llevas mucho tiempo con tu mismo médico y no han experimentado o explorado todas estas cosas, pues, bueno, quizá también buscar otra opción. Sí, otra opción o inclusive un biólogo en la reproducción, ¿no? Que son los especialistas en esa área, ¿no? A quien también tenemos en el equipo de Sexo con Roberta. Entonces, bueno, yo te invito a ver a nuestro canal youtube.com diagonal Roberta Medina para que veas estos programas que también hemos platicado acerca de esas alternativas y puedas orientarte un poco y sobre todo conocerlos y decidir con quién. Bien, un hombre nos dice, hola, disculpe, a mí me encantaría tener gemelos. ¿Me podría decir alguna técnica que me pueda funcionar? ¿Qué es cierto ahí en esto? Que si el calendario chino y que si parada y que si acostada y con las piernas arriba no sé cuánto tiempo. Bueno, fuera, ¿no? Bueno, fuera, ya no tuviéramos consulta, ¿no? No, desgraciadamente no, no es cierto. Hay muchos mitos respecto a esto y bien lo dices, ¿no? Hasta que en la luna y que en ciertas posiciones. La verdad es de que ninguna de estas, ¿no? ¿Las dietas? Hay algunas técnicas... Tampoco. ¿Las dietas no es cierto? Que si porque la vagina está ácida, entonces que si comen mucho chile, se mueren primero los hombres y entonces son los que tardan que llegan a las mujeres. Esa no lo había escuchado. ¿No? No, la verdad que no. Sí, que si comen mucha chile o si... No, la cuestión aquí es de que si quieres tener gemelos, son por procesos de fertilización in vitro, ¿no? Pagues. O sea, quieres gemelos, paga. Claro, claro, vete y que depositen dos, tres embriones en la mamá, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a poner un caso aquí, ¿no? Este, ya saben que luego aquí hay balcón, entonces hoy no sabemos, todavía no íbamos al balcón. En mi caso, ¿no? En todo este tipo de proceso empiezan con suministrar hormonas para que se ovule más, ¿no? Pero en mi caso que yo no puedo tener hormonas, ¿hay aún así la posibilidad de, a través de estos mecanismos, hacer algo al respecto? ¿O son dependientes de las hormonas? Es dependiente de cada paciente, ¿no? Si la paciente no responde a cierta estimulación ovárica, pues tenemos otras opciones, ¿no? Lo que es la ovodonación, que es la donación de óvulos, ¿no? Y se hace todo el proceso en un laboratorio fuera del vientre, ya que empieza a crecer el embrioncito, se deposita a la mamá, ¿no? Y se da un aporte hormonal. Pero entonces definitivamente jugamos, suministramos hormonas. Sí, en todos los casos. Y eso también es una cuestión a evaluar, ¿no? Y bueno, si tienen la oportunidad tanto económica como de salud, pues bueno, qué mejor que aprovechar los avances de la tecnología. Por supuesto, gracias por tus preguntas. Nos quedan más en el tintero, pero precisamente por eso te invito a que los jueves a las 11 de la mañana sintonices como cada mañana un espacio donde estaremos respondiendo tus preguntas sobre sexualidad y pareja, también en el canal 157 de Cable. Puedes vernos desde unirradioinforma.com y los viernes a las 10 de la noche, Sexo con Roberta y con Vanessa Green en la invasora 94.5, en vivo, platicando, charlando y disfrutando de iniciar este fin de semana los viernes a las 10 de la noche. Escríbenos a pregunta arroba sexoconroberta.com que estaremos respondiendo a tus preguntas en la próxima programa y la próxima emisión que estemos compartiendo. Regresamos después de esta pausa. Regresamos después de esta pausa. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.